Fuertes lluvias azotan a países latinoamericanos. Por ejemplo, en Guatemala, ya ha dejado al menos 11 muertos y 251.668 afectados desde que inició la actual temporada a principios de mayo, especialmente por deslaves de tierra en poblados indígenas, informó Protección Civil. Un recuento de la Coordinadora para la Reducción de Desastres detalla que las precipitaciones también han dejado cinco personas heridas, 1.601 evacuadas y 20 albergadas. Las lluvias han provocado flujos de lodo, inundaciones, colapsos estructurales, deslizamientos de tierra, hundimientos y fuertes vientos en ocho de los 22 departamentos que conforman este país centroamericano. También las autoridades hondureñas extendieron alerta amarilla y verde en 10 departamentos debido a las fuertes lluvias, aunque por el momento el fuerte aguacero no ha dejado pérdidas humanas, solo materiales. El Salvador también ha sido afectado por las lluvias y se ha cobrado la vida de un ciudadano de esa nación. El presidente Nayib Bukele mantiene en alerta verde ese país. Por otro lado, en México, al menos 10 muertos y 20 desaparecidos, así como daños materiales, dejó a Gata, tras tocar tierra como huracán categoría 2, este pasado lunes en el estado mexicano de Oaxaca. Aunque se ha degradado a depresión tropical, informó el gobierno local. Autoridades mexicanas dicen que la cifra obedece al desbordamiento de ríos y los deslaves de cerro cuando tocó tierra a Gata. La jornada terminó sin pérdidas de vidas humanas, pero las intensas lluvias que se registraron durante la madrugada del pasado martes generaron que ríos se salieran de su cauce y deslaves. Según algunos pronósticos de meteorólogos, las lluvias podrían continuar en los próximos días en toda la región.